Para el crecimiento de la infraestructura educativa del Covach, hasta los padres de familia le han entrado al quite. Hoy hay una mezcla inclusive de padres de familia. Por mencionar algo, en el plantel 13 acabamos de hacer un acuerdo con el Comité de Padres de Familia. Vamos a construir una cancha sintética de fútbol con el Comité de Padres de Familia, con el apoyo de los padres de familia. Donde el colegio aporta y aportan los padres de familia. Jorge Luis Escandón consignó que la omisión de administraciones pasadas no permitía el crecimiento del Covach. Antes no había el recurso para construir aulas o para construir las más de 200 acciones que estamos construyendo hoy en planteles. No la había. Por ello, para mejoramiento de la infraestructura física educativa del colegio, se ha fomentado la participación social. En Chiapas, en el caso de infraestructura del colegio de bachilleros, se han invertido en los últimos tres años, por parte del gobierno del estado, 50 millones de pesos. En solo el 2022, en esta administración, estamos invirtiendo 135 millones de pesos para infraestructura. Nunca se había invertido tanto en infraestructura como lo que hay, se está invirtiendo en los planteles. Con imágenes de Gustavo Caballero, Erick Ortoñez, Alerta Chiapas.